Quizás Indra sea una de las compañías que no tardará mucho en poner a prueba los máximos históricos que alcanzó en noviembre de 2007 en los 15,47,90 euros. De hecho, a comienzos de la semana pasada veíamos como el título era capaz de saltar con holgura en precios de cierre por encima de un claro triángulo simétrico, figura chartista que en la mayoría de las ocasiones tiene implicaciones alcistas para el precio. En el más corto plazo no podemos descartar el típico movimiento en throwback a la parte superior del triángulo en los 13,87 euros ante resistencia y el soporte, pero lo lógico sería que desde aquí, poco a poco, se reestructurara de nuevo la alza en busca de los máximos históricos.